¡Suscríbete al canal! 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 Cuando a la plaza llegó, se abandonaba la gente, gritando ¡Viva Bernal! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en vez de despedirme con reproches, vivo en llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirme con reproches, vivo en llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Vicente Fernández, desde el Palenque de Aguas Calientes, es presentado en parte por